El vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, llegó a Tucumán con el fin de presentar un libro sobre colonialismo y derechos humanos. Acompañado por la diputada nacional por Santa Fe, Matilde Bruera, y el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, Zaffaroni no dejó de hablar sobre temas de actualidad judicial del país y del mundo. El proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es apoyado por Zaffaroni. Destacó que una corte con 25 miembros va a permitir que la máxima instancia judicial atienda la gran cantidad de casos que debe resolver. Creo que subir a 25 el número de jueces de la Corte Suprema es bastante racional, porque nuestra Corte Suprema que está integrada por 5 personas, ahora por 4 porque hay una vacante, se encarga de lo que en otros países hacen los Tribunales Supremos y los Cortes Constitucionales, cuyos jueces en conjunto suman 50, 60, 70 personas. Aquí creemos que 5 personas pueden hacer lo mismo, y 5 personas resuelven 20.000 decisiones por año, es decir, una cada media hora sin dormir, sábado y domingos, y además 5 personas conocen todo el derecho, cuando el derecho tiene ramas especializadas y no hay nadie que conozca en profundidad todo el derecho. De modo que subir a 25 me parece que funcionalmente hace que nuestra Corte deje de ser una ficción y pase a ser una realidad, donde los jueces sepan lo que están firmando. En cuanto a la crisis carcelaria, Zaffaroni ratificó sus posturas históricas sobre el actual régimen penal argentino, con el que mantiene fuertes críticas. Dijo que se debe trabajar en una reforma que genere cambios para que las cárceles cumplan su verdadera función. Creo que las penas que se están imponiendo en nuestra región, en nuestra América, son ilícitas. Pena en cárcel superpoblada significa, bueno, en muchos de nuestros países, directamente campos de concentración cuyo orden interno es manejado por los propios presos, es decir, por mafias. La mafia hegemónica somete a servidumbre a los otros, incluso a servidumbre sexual. Esto genera motines con cientos de muertos. Los medios monopólicos muestran esos motines como signo de salvajismo y de justificación de que estén todos presos. Los políticos oportunistas e inescrupulosos se montan en discursos vindicativos. Los medios masivos impulsan esos discursos vindicativos. Y como cada reforma penal o cada agravamiento, cada nuevo tipo penal que se les ocurre, da unos cuantos votos, y los otros políticos no inescrupulosos se asustan de la posibilidad de perder votos, y entonces tenemos que ya no tenemos códigos penales, tenemos un desastre. En cuanto a la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el aborto, Zaffaroni consideró que es un claro retroceso en materia de derechos humanos. En este punto destacó los avances realizados por la Argentina en esta temática. No, no creo que pueda influir. Esto es resultado de que todos sabemos que en la Corte Suprema de Estados Unidos los republicanos nombran ministros republicanos y los demócratas nombran ministros demócratas. Y bueno, con Trump tuvieron mayoría los republicanos. Entonces cuando miremos como modelo a los Estados Unidos y me dicen no, nosotros necesitamos jueces imparciales, etc. No, mire, jueces del todo imparciales no hay en ningún lado. Siempre están jugados para algo, ideológicamente. Pero no, lo que más me alarma de lo de la Corte de Estados Unidos es lo de las armas. Eso es más alarmante todavía, ¿no? En ese sentido eso puede costar unos cuantos muertos. Pero bueno, no sé, es una sociedad muy particular que tiene muy poco que ver con nuestra cultura. Como comentábamos en la presentación de la nota, la presencia del ex vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Anción, Eugenio Raúl Zaffaroni, se debe a la presentación de su libro Colonialismo y Derechos Humanos. Eso será esta tarde a partir de las 19 en la Quinta Pacara 3. Donde también va a contar con la presencia de la diputada Bruera, diputada nacional por la provincia de Santa Fe. Este libro encara la historia del patrimonio cultural criminal de la humanidad que hace del colonialismo su hilo conductor y llama a la resistencia y a la lucha por los derechos humanos desde el espíritu del sur. Creo que si uno ve la historia y daría la impresión de que el colonialismo va triunfando en cada una de esas etapas. Pero sin embargo en cada una de esas etapas hay resistencia, porque sí, nos impresionan mucho los muertos, nos impresiona mucho lo luctuoso de cada etapa, millones de muertos. Pero eso nos oculta un poco que realmente el objetivo del colonialismo son las culturas, es la destrucción de la cultura del otro. Y en el sur creo que tenemos muchas culturas resistentes. Hay una especie de espíritu del sur que es un espíritu resistente. Yo creo que el libro es un libro que busca en la historia y en este patrimonio cultural criminal de la humanidad, también las resistencias y cómo pensamos el tiempo actual. Sobre todo con esta etapa del tardo colonialismo y la deuda externa como instrumento de colonización que nosotros la estamos viviendo en carne propia. Bien. Gracias.